Durante el fin de semana largo, a través del Boletín Oficial de la República Argentina, con fecha 11 de diciembre, tuvimos la buena noticia de que se anuncia el llamado a licitación de la Unidad Central de Apoyo por la Investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ustedes recuerdan que esto está en el marco del proyecto de ejecución del programa de federalización de lo que es el construir ciencia y que en el mes de octubre se había firmado el convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Después, en diciembre, el 7 de diciembre, concretamente, desde la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, se ha enviado el equipo que va a intervenir en el proceso licitatorio y con esta fecha de 11 de diciembre, recibimos la información a través del Ministerio de que está anunciado el llamado a licitación. Ya la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios está trabajando juntamente con los trabajadores del área de arquitectura y los demás equipos técnicos en lo que es preparar la documentación que vence los primeros días de febrero. El programa también, desde que ingresamos, fuimos avanzando en las distintas etapas que nos iba proponiendo el Ministerio, algunos cambios, adecuaciones de presupuesto. Se aprobó hace un tiempo y se firmó el convenio por 4 millones y medio de dólares y ahora estamos en una etapa que acaba de ser publicada en boletín oficial y preveemos para el mes de febrero poder ya empezar con las licitaciones. Gracias.